Se me acerca la yunkie en plan de... Me dice, oye, oye, oye... Me dice, oye... Moneguita... ¿Tienes un cuarto? Digo, sí, para follarte vienes. Me dice, no, que no, pastillas. Digo, en la farmacia, bacalaos, en la pescadería. ¡Ja, chis! Digo, Jesús. Una tía... No te entiendo. Digo, yo a ti tampoco. Me saca una flauta y empieza... Vota Podemos.